Y me llamó mucho la atención cuando esos apicultores describen, para unas cámaras de televisión, el hallazgo de los cadáveres. Y uno de ellos, en un momento determinado, dice que ven un reloj y después se dan cuenta de que efectivamente hay una mano. Pero que les llama la atención porque la mano parece de... bueno, les llama la atención, no, que la mano parece de hombre. Porque es una mano grande, es una mano fuerte. Es una mano de hombre, evidentemente, lo que ellos ven. Además, curiosamente, esta misma declaración, luego en el acto de la vista oral contra Miguel Ricard, ellos volvieron a declarar exactamente lo mismo. Y es más, cuando a petición del Ministerio Fiscal se les enseñó las fotografías de lo que la Guardia Civil había fotografiado, que es lo que supuestamente había en la fosa y que era esa supuesta, la mano del cadáver número uno, en este caso la mano de Toni que asomaba por fuera de la fosa, los dos colmeneros dijeron, y además lo repitieron en varias ocasiones, que eso no era lo que habían visto ellos. Y eso está dicho delante de los tres magistrados de la sección segunda cuando declararon los dos colmeneros. Los dos colmeneros, evidentemente, lo que ven es el puño de un hombre. Y como tal, es lo que ellos bajan a denunciar al cuartel de la Guardia Civil. Lo que ocurre es que en ese ínterim, inexplicado e inexplicable, de prácticamente las diez y media de la mañana, que los dos colmeneros bajan al cuartel de la Guardia Civil de John Bay a denunciar el hallazgo del cadáver, pues en primer lugar con la excusa de que no tenían ninguno de los Land Rover operativos y no podían subir hasta la zona de la fosa, se tuvo que llamar a la 311 Comandancia de la Guardia Civil en Valencia, el grupo de delitos contra las personas, que era quien tenía que haber investigado este hecho, se encontraba casualmente ese día de permiso, y fueron tres guardias civiles del grupo de delitos económicos que estaban enseñando unas fotografías de unos supuestos atracadores en un banco a más de 60 kilómetros de donde se encontraba el lugar de la fosa, quienes cinco horas después se presentan en el cuarto de John Bay y a partir de ahí suben arriba. En ese ínterim, entre ese hallazgo de ese puño de hombre y el posterior hallazgo de la mano de una de las niñas, pues un cadáver sale de una fosa y tres cadáveres entran en otra fosa. Yo comprendo que esto es algo difícil de creer. Vamos a ver, no es difícil de creer, es difícil de asimilar. Sí, pero Juan Ignacio, me estaba apuntando preguntas y esta te la tengo que hacer ahora porque te la iba a hacer al final y prefiero hacer esta ahora. Y es, ¿por qué has comentado hace un momento que no te crees que hubieran sido los apicultores los que descubrieron los cadáveres? Bueno, yo entiendo, no es que John me lo crea, es decir, todo esto proviene de conversaciones que yo he mantenido con José Sala, uno de los dos apicultores. Con Gabriel Aquino, curiosamente, tanto ni don Fernando García ni yo, que hemos entrevistado absolutamente a todas las personas que aparecían en el sumario y hemos hablado con todas, fue la única que no pudimos hablar nunca con él y además el terror y el pánico que nos tenía era tan tremendo que yo recuerdo una de las veces que don Fernando García porreando la puerta de su casa para que intentara, que quería hablar con la persona que supuestamente había descubierto el cadáver de sus hijas y lo único que oíamos eran voces dentro gritando, que eran las de su mujer, diciendo frases del cariz de como hables con ellos cuando vuelvas me suicidado, te mato si sales y hablas. Madre mía. Es decir, a José Aquino no logró entrevistarle luego nunca ningún periodista y huía de la verdad como el que huye del diablo, si él sabría por qué. Sí. Bueno, yo creo que primer impacto esta noche, es decir, aparentemente todo nos lleva a pensar que lo primero que esos apicultores descubren, y entonces has dicho bien, es decir, no descubrieron los cadáveres de las niñas, descubrieron el cadáver de un hombre en principio. Efectivamente. Vale. Posteriormente la Guardia Civil cuando llega ya se encuentra con los cadáveres de las niñas. Sí. Lo que pasa es que, bueno, durante esa primera diligencia... Pues se tarda, perdón, Juan Ignacio, ¿se tarda cuánto tiempo desde que los apicultores las descubren hasta que llega alguien realmente al lugar? Pues aproximadamente entre seis horas y media y siete horas. Puede variar la diferencia de tiempo hasta que realmente suben las primeras personas arriba a la fosa para comprobar la veracidad de lo manifestado por los colmeneros. Y a partir, además, de ese momento, bueno, pues se produce en lo que era la zona del levantamiento de cadáveres y donde había que desarrollar una inspección ocular, pues un cúmulo de errores de bulto que posteriormente, bueno, pues lo que consiguieron fue enmarañar mucho más la investigación. Es decir, pues hubo los detalles mínimos de comprobar cómo hubo periodistas que llegaron hasta el lugar y publicaron al día siguiente en las provincias fotografías de los guardias civiles desenterrando los cadáveres. Es decir, eso significa que estos mismos periodistas pues podían haber tirado cualquier tipo de prueba o cualquier tipo de pista alrededor de la zona, porque inexplicablemente la zona no se acuerdó, ¿no? Y yo tuve que escucharlo en el acto del juicio contra Miguel Ricard como uno de los guardias civiles que subieron primero al lugar de los hechos cuando se le preguntó que si ha coordonado en la zona, pues contestó que sí, que por supuesto, que cuando se fueron. ¿Cuándo se fueron? Entonces, se les ocurrió alrededor de la fosa...